Ahora sí, suavecito Sepárense, niñas Sepárense, quédense por frente Si quieres irme a mí, si quieres irme a mí Esa puertita Si quieres irme a mí, si quieres irme a mí Una, dos, tres, una, dos, tres Si te doy un beso y estás a mí, ¿qué decime? Una, dos, tres, una, dos, tres La, 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 la Se convierte completo. Muy bien, sencilla, buena. Cámbiate. Bailando también. Cámbiate. 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 Bailando también. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vamos a la frente!